¡Eh! ¡No te escondas! ¡Aguanta! ¡Sé valiente, Ignasi! ¡Aguanta, aguanta! La vida es difícil ¡Te necesitamos! Aún tienes muchas historias que contar Ah, ¿eres tú el que cuentas nuestras historias? Un día pensé ¿Por qué no volver a hacer una película con relatos de Quimónzó? Pero lo más importante era que tuviera un buen concepto narrativo que la idea se aguantara que no volver a hacer el porqué dos sino que fuera una cosa con sentido La diferencia que yo podría encontrar es que allí las historias anaven seguidas comenzaban, acababan, acababan y aquí hay un personaje inexistente en el libro que intenta unirlos Lo más importante en una película es la estructuración el concepto narrativo Entonces se me ocurrió dividir la película en tres actos que son una parodia de los actos convencionales narrativos presentación y desenlace pero aquí utilizados de otra forma que tienen en su cabeza todas las historias y las irá poniendo en práctica Es un escritor de prestigio o de éxito un hombre que de pronto se ve abrumado por la presión adulatoria al principio de un joven escritor que empieza David Guillot es un tío con una ambición muy grande pues sigue su camino y en este caso consigue lo que él quiere ¿Qué coño quiere decir? Que le debo una llamada no le debo nada francamente es un personaje que tiene una dimensión amplísima su hijo acepta entiende y además se hace cómplice ¿Qué pasa? Es que me han rajado con una botella rota Son estas maneras de entrar en clase Tony El plano de conciencia este de ver realmente lo que él quiere ver en las reacciones de los demás y responder a eso no a lo que pasa realmente Son los años de convivencia los que pudren hasta las piedras No cuenta con cosas que te pasan en la vida que habrá alguien que está mirándote y que resultará que va a salvarte Y me sorprendió mucho cómo están ligados entre sí también o sea el protagonista de un cuento luego hace casi una frase en el cuarto cuento Nos gusta trabajar con Ventura Pons porque no te oprime Pues volver a trabajar con Ventura como siempre es un auténtico placer Ha vuelto a recuperar los cuentos de Kim Munso Ruedas muy poquitos días porque como son historias cortas te quedas con ganas de más pero muy bien yo ya me entendí muy bien con él la primera vez Si tienes incluso una idea de una palabra o alguna cosa pues él claro si no dices la barbaridad pues lo acepta Ah muy bien Ah pues sí esto está bien ya puedes decirlo o puedes hacerlo sí y esto ayuda mucho al actor porque no te sientes es cohibido Incluso te sobrevalora Sí o sea dice muy bien genial no es para tanto pero gracias porque eso te anima para la siguiente toma o la siguiente que Ventura Pons y Kim Munso ya el dúo que hizo en su momento el porqué de las cosas pues van a sorprender con esta película lo que más me sorprendió fue de las historias son muy atrevidas muy divertidas y muy salvajes al principio al principio Cine Modo se hacía con decorados he hecho un máster sobre el Cine Modo me he mirado muchas películas y me he fijado exactamente como rodaban los meníes que era un poco como se rodaba aquí al principio no me imaginaba lo que he llegado a encontrar yo pensé que iba a hacer un homenaje a toda la tradición escenográfica de este país pero realmente lo que me encontré fue extraordinario porque el Museo de Instituto de Teatro no guarda los decorados específicamente pero sí que guardan muchos bocetos de finales del siglo XX incluso del siglo XIX el Sol del Rovino era un genio entonces yo iba a buscar estos fondos lo que más me interesaba para que fueran bien con las historias que iba a contar entonces de esto hicimos un trabajo fondo cogimos lo digitalizamos miramos si esto podía ir bien con el montaje es que ahora están poniendo una óptica más o menos lo que no ha sido fácil de rodar yo creía que sería una cosa más viviana más llevadera pero que va al contrario porque es una tradición que desconocemos siempre para para rodar y para montar utilizamos imágenes actores palabra y tal entonces realmente ha sido complicado porque el montaje poner los carteles si la actuación tenía que ser más o menos subida de tono respecto a lo que entendemos como parodia lo que más me ha sorprendido lo que más me ha sorprendido es tener que trabajar con unos decorados de teatro preciosísimos son antiquísimos además y que están incrustados en un croma y que todo parece como si fuera un cuento en un estilo de cine mudo los dos registros de narrativa que tiene el hecho de que haya unos cuentos más convencionales o actuales y luego más fantásticos creo que eso va a ser un juego bastante agradecido por el público cuando Ike Ventura hacía una adaptación del libro pensé que buena idea y además esta mezcla de historias contemporáneas con este mundo más fantástico histórico de fábula yo pienso que es una combinación muy atractiva Robin Hood es un idealista ya conoces el personaje entonces él está dentro de una sociedad rica y ve un mundo lleno de desigualdades y decide luchar por ello ¿Quién es? ¿Direto o Esquerra? tiene ese juego interpretativo que te da el cine mudo que al no poder utilizar la palabra tienes que reforzar con expresiones con movimientos siempre me ha gustado mucho las películas con historias donde haya muchos actores historias corales con grandes repartos eso es una cosa que se ha visto en muchas películas mías como por ejemplo El parque de Toplagá Troncadicias o Morío este placer por la coralidad incluso también por la deconstrucción narrativa me viene el teatro también tiene el peligro trabajar con tantos actores de que como trabajan menos días y los personajes se reducen en el tiempo tienen que llegar y acertar a la primera en el tiempo no 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 Este hombre es un gandul, es un vividor a lo pobre. ¿Me han dado la baja por larga enfermedad? ¡Bravo! ¡Bravo! Pues es la buena mujer que aguanta al marido, sacrificada y saca la casa adelante. Los clásicos padres de determinada época, entre guerras, dicho así entre paréntesis... No te preocupes, me cuido, el trabajo me va bien y atenderos no me altera en absoluto. Cabo este agujero para que descanséis con toda dignidad y con todo respeto. Nadie podrá decir lo contrario. Ha sido una experiencia que creo que no volveré a repetir en mi vida porque la verdad trabajar con croma, con elementos y vestuario de época, con tantos actores, tantas historias, tantas épocas y tal, es una cosa que es, aparte de un placer, pues normalmente no se hace, ¿no? Entonces creo que esto no lo voy a repetir, quizá haré otras historias, no lo sé, ¿no? Pero esto no lo voy a repetir y en todo caso ha sido una cosa fantástica. Quim Monzó, Aventura Pons. Ya estoy en los nassos de crispetes de tios superinteligents que riuen l'acudit abans que surti a la pantalla. A todos estos viejos, estos mil cretinos que viven aquí, les da igual. Ya no saben distinguir lo que está limpio y lo que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!